Bienvenidos a lo más íntimo de Open Closet en su edición México. Así que prepárate, porque esto sube de temperatura. Open Closet, sin censura. ...por Saudé y Toyota, Prevention 305. Y vamos de una, mi amor. ¡Saludita, mi amor, otra vez, saludita! Un poquito más caliente, porque no tenemos, porque se está esperando la gente, que nos pongamos un poquito caliente con ella, pero de lejos. Caliente, caliente. Caliente, caliente. ¡Ea, caliente, caliente! Cuéntame. ¿Has compartido un trío con tu pareja o con un hombre y una mujer? Con un hombre y una mujer, con mi pareja nunca. No sé. O sea, has estado invitadita, pero no es tu relación. ¡Haga invitadita! ¡Presente, profesor! ¡Presente, así como que no quieres la cosa! ¡Exacto! Poquitas veces. Ajá. Ok. Porque no sé, no soy muy partidaria de eso. Y tú, ¿le has platicado a tu novio o a tu pareja en ese momento, hacer un trío, pero con otro hombre? ¡No! Porque mayormente son ellos los que piden hacerlo con otra mujer. No, 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 no. ¿Por qué no? No hemos llegado nunca a ese tema. No. No sé, no. Yo pienso de que no hemos llegado a ese punto como a que estamos aburridos. Ok. O muchas veces cuando uno se siente tan lleno, a uno no le pasan esas cosas por la cabeza. En mi opinión, no. Porque hay mucha gente que le gusta estar haciendo eso constantemente. No soy de esas personas, pero tampoco me cierro a esa posibilidad, a esa aventura, a ese disfrute. Porque siempre le decimos acá, es una decisión de pareja y bueno, es un tracitar de la relación. Exactamente, exactamente. Y sobre todo que tiene que ser decisión de ambos. ¡Veña hija! Decisión de ambos. Este, porque te tienes que sentir seguro. ¡Qué pena! Tienes que sentirte seguro de tu pareja para poder compartirlo y ver así que le estén dando. ¿Me entiendes? Dejé algo fuerte. Dejé algo fuerte. Los juguetes sexuales con Jimena, ¿están allí o no están o has intentado no te gustar? Sí, sí, me encantan. Manuel, Pedro, Pocholo. Ah, porque tenemos nombres particulares. Tienen nombres y todo en particular. De verdad. Chama, aquí al lado de nosotros aquí porque estamos en MUNETE, estamos en MUNETE. Ok. ¿Alguna situación, relación con una mujer? A ver, no lo... Porque, ojo, las mujeres muchas veces son más permisivas que los hombres héteros. Ok, ok. Entonces, ¿te ha pasado? ¿Has sentido el feeling con alguien? Entonces, eso es así como que, es que es esto, deja. Ay, no. Bueno, mira, fíjate que, pero la vez que hice eso del trío, pues yo me quedé sorprendida de lo rico, que me... Es la cosita. La chica. La chica. Mijo, yo me quedé sorprendida. Pero obviamente no tengo ninguna inclinación que me gusten las mujeres, para nada. Pero esta chica, si era lesbiana, ¿o no? No, para los dos bandos. Ok. No, porque... Pero me he hecho un m***. Pero mira, Rosita, ¿tú sabes qué? Voy a contar algo aquí. Una de mis mejores amigas... Y tanta vista que no la pude mi mamá. Una de mis mejores amigas, que también es hétero, le tocó la experiencia con una mujer. Después me dijo que cuando la mujer hizo el sexo oral, que sea Dios mío, pero me la conoce. Sorprendido. Me la conoce. Que bueno, por eso es que hay tanto... Y nunca se me olvida, porque fue tan maravilloso que de verdad quedó eso que he grabado en mi mente como que se fue ayer. Te estoy hablando así como unos 15 años atrás. Qué impicina. Bueno, a final, ¿cómo fue que no la has olvidado? Exacto, no la has olvidado. Porque es verdad. Es que la mujer puede conocerse a sí misma. Pero es que por eso es el tema de los homosexuales, que nosotros sabemos el punto de cada uno de nosotros. Exacto. Ponte, yo te toco, que no lo es el caso. Yo sé donde me gusta que me toque. Intento hacerlo para ti. Exacto. A ver si funciona igual que para mí. Ok. Los punticos, los punticos, ahí resulta, a ver si a la otra persona también le resulta, ¿no? ¿Tú tienes muchos punticos así? Sí, tengo varios puntos. Pero yo pienso, ay, qué. Obviamente, eso tiene que ver de acuerdo a la experiencia también de la persona. Claro. Porque obviamente tú no vas a comparar la mente y la agilidad de besar o de tocar de una persona de 18 años a una de 20 y pico. Obvio. ¿Me entiendes? Son diferentes mentalidades. Claro. Entonces, pues, pienso que uno tiene que indagar. 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 Y ver en dónde le satisface más a esa persona. Porque evidentemente el sexo, cuando tú tienes sexo por fuera y le tienes sexo por primera vez, no es tan maravilloso cuando tienes sexo con pareja. Porque con pareja tú te das tiempo a conocer ese cuerpo y tú dices, por acá fue la primera y si vas por allá, ¿qué pasa? Y si vas a la izquierda y dices, además te pones más inventor, ¿no? Uno se pone más inventor. Sí. ¿Cuál es el punto? Todos tenemos ese puntico que tú dices, ay, no me hables en el oído porque me encanta. Me pongo frota. ¿Cuál es el punto? A mí me encanta y me fascina, mi amor, que me agarren esta melena. ¿Te gusta el pelo? ¿Te gusta el pelo? Me encanta. Me encanta. ¿Te gusta el masoquismo? ¡Qué rico! Pero, espera, ¿te gusta el masoquismo del sexo? No, 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 no. Tanto eso que pégame, no sé qué. No, no, no. El dominio. Eso y algo muy de verdad, muy de verdad que así que nunca me olvide mi vida, es que me rompan la panty. ¿Te gusta? Sí. Me pasé un episodio. Así que tú estás desesperado besándote. Sí, ajá, quítate la ropa y que te hagan así. Qué cosa tan divina. Así que tú estás desesperado. Y me la vino con una amiga de mitad y ella está fuerte. Y se va a morir ahí. Es que ella sabe mi secreto. Ella sabe mi secreto, por eso se ríe. Es como cuando a ti te dicen cosas en el oído. Yo no sé por qué el oído es tan para mí sensible. Sí, claro. Y una es, deja, pero deja. Y te vas echando patrón. Pero deja, respeta y te juntas más. Porque es una cosita, ¿verdad? Entre el amor y la guerra, todo es valioso. Obviamente. Rosita, muchas gracias por venir a Open Closet. Muchas gracias por estar en un evento. Gracias, mi amor. Ya pasaron cinco minutos. Nos ha encantado. Gracias, gracias. Nos vemos hasta la próxima. Esta es tu pantalla, esta es tu cámara. Cuando quieras volver, volveremos, mi amor. Muchas gracias. Y espero que comenten mucho porque les voy a estar respondiendo a todas esas personas que ven esta entrevista. Un besito y un saludo a todas las comunidades LGBT que te inspire. Ay, los amo, los adoro. Que Dios me los bendiga, los apoyo. Me encanta toda su comunidad porque obviamente tengo muchísimos amigos gay, muchísimas amigas lesbianas. Y bueno, me encanta. Me encanta. Salucita. Me encanta y ante todos los respeto, ¿ok? Eso. Salucita. Salucita. Hasta la próxima semana. Sé que me vas a envolver, sé que lo hacemos y te voy a envolver. Un perrito en la pala. Chao, gracias.